¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ten cuidado! ¡Está ahí! ¡Gaylee! ¡Gaylee! ¡Mami! ¡Corredín! ¡Gaylee! 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 No nos deja hacerlo No nos deja hacerlo Les dije que no jugaran aquí No Ese no eres tú Soy yo Conozco a mis demonios Son muchos Te veo Y el diablo Te necesito Te necesitan Déjala ir Te necesitan Corre Papi Despierta Despierta Te necesitan Quieto No ¡No! ¡Crayley! 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 ¡Mami! ¡Crayley! ¡Crayley! ¡Oh, no! ¡Crayley! Tim, Tim, escucha Tienes que prometerme que cuando seamos grandes y fuertes Acabaremos con esto Hay que destruir esa cosa Por mamá y papá Lo prometo Tienes que no hay que destruir esa cosa Traigan una camilla ¿Él llamó? Sí, él llamó al 911 Y después hizo esto ¿A dónde me llevan? Te llevaremos a un lugar seguro ¡Pero no fue mi culpa! ¡Tim! ¡Fue el espejo! ¡Tim! ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Fue ese espejo! ¡Fue el espejo! ¡Por favor! ¡Tienen que creerme! ¡Fue el espejo! ¡Fue el espejo! ¡No! ¡Por favor! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No lo olvides! ¡No olvides nuestra promesa! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides nuestro canal! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡ SCP Django en el vídeo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.